Con ritmo y sabor Hola Sate Hice Tropical Ritmo Alegre Para toda mi gente bonita Hice Así Yo tengo mi destino y lo sigo hasta el final Tocando el acordeón y vamos a bailar Que buena es la charanga, alegre con el acordeón La baila todo el mundo y goza con emoción Gozando de la vida, gozando del amor Pidiendo su tequila, gozo, trago de ron Gozando de la vida, gozando del amor Pidiendo su tequila, gozo, trago de ron ¡Ay, no más! ¡Así! Me dicen mis amigos, con polgraves charangas De las que llevan ritmo alegre para bailar Y ahora me propongo a darle gusto a ustedes Con mis composiciones buenas para gozar Que bailen las muchachas, que suene el acordeón Y arriba los placeres y que muera el rencor Que bailen las muchachas, que suene el acordeón Y arriba los placeres y que muera el rencor Y ahora viene el acordeón mágico Y la pura sabrosura ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Grandos recuerdos grabados Para siempre Y tropical, con ritmo alegre Para toda mi gente hermosa ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Gracias.